Más información www.mesmerism.com ¿Agua en mi puerta? ¿Qué gusto de verlo? Lo vi ayer en Laguna. ¿Cómo está Camila? ¿Cómo está José Carlos? ¿Cómo está José Carlos? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Mirad! 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 bonito! ¡Bien! ¡Si! ¡contenta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no Vamos ahí, hasta que están bien limpias. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuerte el aplauso para María Montrevalón. Esta es la basura. Está encerrada. Acá. Ah, qué bien fue esto. Oye, importante, pero yo quiero aquí destacar algo. Esta playa habla muy bien del concesionario, porque el concesionario tiene la obligación de limpiar las playas. Y hoy día vemos una playa que es cierto, hay algunas cositas, pero en general está muy liger. Y eso es lo que nosotros queremos para Viña del Mar. Las playas limpien, porque indudablemente la gente viene pasando. Lo que pasa es que los que vienen a la playa son los que ensucian. Todos se veían antes de limpiar su sueño. Perfecto. Vamos a dejarla ya. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas saludantes. Gracias por participar. Qué te pareció esta película. Bonita. Me parece muy bien. Se está generando conciencia. Me explicaban ahí también de la importancia y el daño que le hacemos a nuestro planeta. Así que, qué bueno, me dio mucho optimismo ver tanta gente con tantos niños que vienen para acá, como esta que hay aquí, por ejemplo, limpiando la playa, cuidando y protegiendo el planeta. Así que hay que tener mucha conciencia de ciclaje, de cuidar nuestras playas, de los rodeados de aquí. Ahí veíamos una imagen de una ballena con hijo del Aterlán, el producto de lo que nosotros votamos, así que bien, me parece que se le entregue que haya cada día más conciencia. Perfecto, nosotros agradecemos la bienvenida conciencia y la presencia el día de hoy. Arriba ahora el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que nos acompaña en este desafío, el Basura de la Cámara. Saludamos también a Victoria Gamuri, sereno de 9 de los 10, que le ha parecido esta actividad, esta experiencia el día de hoy. Estamos muy contentos de estar acompañando a la municipalidad en esta actividad, es un tremendo aporte, es importante que todos abriamos la conciencia y nos hagamos cargo de la basura que es generada. En ese sentido, nos estamos hablando mucho contra el castigo, y si nos estamos muy contentos de misericordia como esta, voy a ver a tantos niños y familias que están ayudando a compartir el castigo y la basura de la vida. Perfecto, ahí está. Un aplauso a la Victoria Gamuri, para la alcaldesa de Villalemar, la señora Virginia Reynando, María María Luisa Godoy, que también nos acompaña. Y por supuesto también invitar al grupo de prensa que va a llevar a cabo el día de hoy, y vamos a cocinar los residuos para proceder a deducir cuántos fueron los residuos que han recolectado en un minuto en este desafío, el Basura Challenge 2019. Martes 19 de febrero, en lugares distintos, lugares diferentes, en lugares de siempre, nuestra querida Viña del Mar, agradecer a los que hay en el caos, a las autoridades, a todos aquellos que participan en el día de hoy, también a la gobernación magnífica. Festival de la Quinta, de la Quinta y la Tierra, nuestra autoridad es un momento entrega de los residuos reconectados en día de hoy. Ya nos decíamos, la alcaldesa de Viña del Mar, acompañada por María Luisa Godoy, la concejal Caitebana también, y la señora Victoria Gamuri, Sereme y el Medio Ambiente, que forman parte importante de esta campaña y también agradecer a la gobernación marítima, que por supuesto, con su gente, también resguarda nuestras playas en esta campaña. cuidemos nuestras playas playas más limpias febrero 2019 al estilo piña del mar